Y seguimos reviviendo lo que sucedió hasta hace horas nada más en Plaza de Mayo, en esta fiesta por los derechos humanos y la democracia a la que asistieron 400.000 personas y donde la Presidenta Cristina Fernández también brindó un mensaje. En esta nota, las repercusiones. En este día tan especial, estamos hablando de 29 años atrás, la historia era totalmente distinta. Bueno, y está delante de Plaza de Mayo en un día muy especial, en un día cargado de simbolismo, también por la ley de medios. ¿Cómo lo toca? Muy profundamente, estoy muy agradecido a la vida que me da una oportunidad de estar en un contacto tan directo con el pueblo, de alguna forma, y un pueblo que quiere cosas que a mí me gusta que se quieran, como más democracia, más derechos humanos, fortalecimiento de las libertades, de los derechos de las minorías y todo eso. Creo que es un poco el leitmotiv de esta multitud que tenemos hoy en la plaza. ¿Cómo está, Presidenta? En este día, los que militan... La verdad que muy feliz. Muy, muy feliz porque vos sabés que antes de venir acá, bueno, uno estaba mirando las imágenes y la verdad era toda esa gente por la avenida de Mayo, por la avenida Diagonal Norte, Diagonal Sur, toda la plaza, pero con una alegría, disfrutando con las familias. Unos vinieron con sus familias, sueltos, como decimos nosotros los que militamos en política, que una gran mayoría, y luego los compañeros, los militantes que vienen con sus banderas, organizados, y esa confluencia donde no hay ningún tipo de agresión, donde no hay descalificaciones, donde hay agravio, donde hay alegría, eso es lo que queremos los argentinos, que cada uno se exprese como quiera, pero que lo haga por favor, si no hace falta agraviar a nadie, ni descalificar a nadie, y pueda hacerlo con alegría, expresando sus ideas, y bueno, si no las tiene, qué sé yo, ya no es culpa nuestra, pero la verdad que lo que me alegra es poder provocar esto, porque en realidad es provocar alegría, es provocar encontrarnos en un día tan especial como los 29 años de democracia y los derechos humanos, en un país que tanto ha sufrido por no tener democracia, por eso estamos contentos, gracias. ¿Qué significa esto, este acto y 29 años de democracia? Significa exactamente eso, y que no nos olvidemos, que nunca más pase, y también ponerle un poco de música, que la música es alegría para el estilo. ¿Qué le de...? Rezo. 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 Y quemé las cortinas y me sentí de amor Y cumplé mis heridas y me sentí de amor Señor Sagrado